Damas y caballeros, bienvenidos una vez más a la mazmorra de cinemascomics.com donde los locos siempre hablan y siempre dicen la verdad Hoy vamos a hablar de las crónicas de Sanara, una pedazo de serie que aquí Jota nos va a traer unos buenos detallitos A ver, las crónicas de Sanara está basado, esta primera, son las crónicas, una serie de libros de ciencia ficción Bueno, ¿cuál es la ciencia ficción? En la serie menos ciencia ficción, más fantasía y descritas por Terry Brooks, por si alguien quiere echar una ojilla, la edición es antigua, no creo que encontré muy bien los libros Supongo que se reeditarán si la serie tiene cierto éxito La cosa principal de todo esto es que es una saga, la primera saga es Las piedras de los elfos, se llama así Es una pasada Y es muy elfo Es una pasada Han metido toda una generación MTV, porque la serie es de MTV Y hay muchísima pasta dentro de esa serie, porque se nota en la estética y en cómo está rodada y en los efectos que se han utilizado, y en maquillaje, y en vestuario y en un montón de elementos audiovisuales que te llevan a decir Joda, han acostado, eh Se han encurrado el elemento imagen para que sea atractivo para la gente más joven En una serie de ciencia ficción, lo mínimo Fantasía Y si es de fantasía, lo mínimo ¿Vale? Lo mínimo es Que las oljas parezcan de verdad Efectivamente Que te lo creas, que te metan en ese mundo, que te enganchen, que te llamen la atención Y llama la atención, eh Realmente los elfos de Sanara parecían menos humanos de lo que realmente parecen en esta serie Que son todos muy guapos Es lo único que le tengo que decir yo Todos muy guapos A mí no me molesta, oye Bien pa' el ojo Bueno Y también hay que decir que es una serie racista Porque lo que menos salen son los buenos Ahí, bueno, hay un mitad humano Bueno, tenemos varios elementos Por un lado está la princesa Amberly Que es una de las protagonistas Por la parte de los elfos La protagonista Bueno, bueno Por la parte de los elfos está ella Luego por la parte de elfos humanos Tenemos a Will Hay un mestizo que tiene del destino bastante marcado Yo creo que ese es el camino del héroe Ya verás por dónde sale Porque Will, su apellido no es el que suele contar Sí, sí Hay algo que guarda Digamos que viene O sea, que su padre es una leyenda Un mito En esa especie de mundo De fantasía Y veremos como Como este personaje Se adapta a los cambios Igual que han hecho un montón de héroes antes En plan Ya sea Fro Ya sea Luke Sí, el típico cambio Desde el cagueta al héroe Desde el pringao A que se tiene que convertir en la persona que debe ser por el destino O porque las cosas han surgido así Y la tercera pata del banco Eso es Una humana Eretreia Una humana Eso es Que de hecho es Ivana Bakir La protagonista del laberinto y el fauno Por si alguien quiere buscarla Es... Ha crecido, eh Bastante Ha crecido Ha pasado ya bastante Ha crecido muy bien Bueno, total que viene de una especie de pueblo Nómada muy parecida a lo que serían los cinganos Son los robar Los llaman Digamos que son una gente extraña que vaga por los bosques Son cinganos Más o menos de medievales Que lo que hacen es robar O sea, maquinar y robar Ya te digo que la serie funciona Yo creo que súper bien El piloto es una salvajada El piloto son dos capítulos en uno O sea, es una hora y veinte de capítulos Pero no digáis Joder, una hora y veinte Hay una... Los capítulos duran 45 minutos No Sí No llegan Pues eso, me refiero que Son 39 O sea, que no llegan ni a 40 Es una serie que es corta Es corta dentro de lo que es Pero yo creo que es más porque... No da como para hacer Igual si intentan hacer El animal de 24 capítulos Les queda corto los libros Pues sí Bueno, pues ya te digo Que Sanara es... Yo, es muy recomendable Muy señor de los anillos Si te gustan mucho los elfos Te gustan mucho todo Legolas y todo esto Sí, Sanara te va a gustar Si te gusta la fantasía Un poco más cultivada En términos amplios La fantasía medieval Igual se te queda corta Yo ya te digo que... Que si la gente va buscando Porque hay gente Que lo comparaba ya Con Juego de Tronos Si la gente va buscando Juego de Tronos Esto no es Juego de Tronos Aquí hay dos lados Muy definidos del mal No es como George R.R. Martin Haciendo salvajadas Y diciendo Te presento a estos personajes Pero no hay ninguno Que sea completamente brillante En Juego de Tronos Estamos hablando De que es fantasía medieval Pero intenta ser Un poco más realista O intentamos decirlo De otra manera Intenta llegar a ser Muy poco clara Muy poco fantasiosa Sanara es todo lo contrario Juego de Tronos El mal y el bien Sanara está tan 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 definido Efectivamente Dos bloques Ya está Es tan brutal Que vais a encontrar Casi todos los detalles De los personajes Están encarados O sea A los 20 segundos De conocer a un personaje Ya sabes de qué lado está Pero es bueno En un universo tan amplio Como da la sensación De que es ese No es malo eso El juego de Tronos Al principio cuesta mucho Los libros de la serie Adaptarse a todos los nombres Etcétera y tal Al final funciona de puta madre Porque lo ha demostrado Y se ha demostrado Que se puede adaptar Fantasía a televisión Y así Eso es bueno Se puede hacer bien Pero el problema Principativo de Sanara Puede ser Simplemente dicho Aquellos que vieron Por ejemplo El señor Y les gustó La parte de los elfos Les gustará Aquellos que vieron El hobbit Y les gustó A vosotros Tengo que deciros Que os odio profundamente Porque el hobbit Es una mierda El hobbit es repugnante Que aparezca tanto Les gustará Sanara Aquellos que les guste La fantasía más clásica O adulta Probablemente le gustará No, digo la clásica Esta serie no es muy adulta La clásica es Sanara O sea, la fantasía clásica El bien es el bien El mal es el mal Hay magia Hay seres extraños Hay un montón de esto Es muy clásica ¿Qué ocurre? Que esa fantasía clásica Que pudo volver a hacer En los 70, 80 Y estas cosas Ahora mismo está muy superada Siempre han hecho Yo creo que va a triunfar O sea, yo creo que es una serie Que va a pegar un pelotazo Serio Y además, yo que sé Ha llegado ya Ha llegado muy pronto a España O sea, ya te digo El jueves la podréis ver en TNT Si os apetece Otro detalle también muy importante Es que, esto lo digo yo Tendréis otra que está para ver Si queréis ver en Extance Otra serie de Zasana Ha estrenado La recencia de Afición Pura y Dura Esta está muy bien también Pero ahora mismo están llegando Una serie de series Esto es muy importante Y Sanara es una de esas primeras Las crónicas de Sanara Es una de las que encabezan Esta nueva tanda de series Que está enfocada A buscar una variación Porque ya no son policías Ya no son procedimentales Ya no son superhéroes Ya no son superhéroes Por lo menos estamos viendo Que buscan otros valores ¿Vale? Mi veredicto es que para mí Las crónicas de Sanara Es un soplo de aire Bastante fresco para la televisión Para mí, ¿eh? A mí me gusta como variación Pero me pasó también Por ejemplo cuando llegó Deadwood Hace muchos años Que fue una variación Una peli de Vaqueros Hecha para ser televisión Eso está bien brutal Pero sí Sanara es entretenida Sí Está muy bien Yo creo que va a funcionar Ya te digo Mientras no la jodan Y acabe siendo pues Una bazofia Una telenovela de elfos Otra cena Otra vercula Que huele Otra leyenda del buscador Que se vaya Huele a telenovela de elfos Huele a que va a haber Huele, huele Sí, bueno Huele un poco Hay un triángulo Que se ve Evidente, sí A la legua Y no sé cómo va a ser Bueno, en caso señores Si han visto Las crónicas de Sanara O piensan ver Las crónicas de Sanara Después de ver este vídeo Ya sabéis Dejenos sus comentarios Y después de verla Si oye lo que sea Y nos vais diciendo El próximo día Cuando ya los capítulos Los hayamos asentado y demás Yo creo que deberíamos hacer Una posible Teorías sobre Sanara Y los personajes Que no pueden llevar El problema de la teoría De Sanara Es que vamos a acabar Muchas veces dando spoiler Porque esas teorías Vamos a basarlas mucho En conocimiento Y Sanara son libros Ya, pero Alguien ha leído Pero siguiendo la serie Pero siguiendo la serie mejor Siguiendo la serie Así que Bueno señores Nos vemos en el siguiente vídeo Dejenos sus comentarios Sus likes Compartir y todo eso Para que esto siga creciendo Un bravazo Un bravazo Un bravazo Un bravazo Un bravazo has dicho Un bravazo